me encontré en el grupo reto, no sé si conoces el grupo de reto de la esperanza son cristianos protestantes yo cuando hay centro cristiano es una comunidad, te tienes que ir para allá la verdad es que ahí se me abrió un poquito un poquito la esperanza, ¿no? y yo ya enseguida me volví la mirada atrás y a mí me sonó bien, digo mira centro cristiano y me acordaba yo de lo porque yo en el Opel de ahí pues he vivido tiempos muy buenos y la verdad es que lo que he aprendido ahí no me ha enseñado nadie ¿y quién me ayudó a ir en ese centro? Mucho Radio María, a escondidas me hice con una radio y Radio María y a escondidas y empecé a rezar el rosario curioso a escondidas Bendiciones hermanos, bienvenidos a Pater Noster te saluda tu hermano José Manuel Gutiérrez hoy traemos un testimonio de nuevo y viene de la mano de nuestro hermano Pedro Pablo Ramos bienvenido Pedro Buenas tardes gracias bien hallado Muchísimas gracias Muchísimas gracias Pedro por haber querido estar aquí y dar tu testimonio que yo sé de antemano que va a ayudar muchísimo a las almas pues en ese proceso ¿no? de conversión que todo en nuestra vida pues tenemos ese momento o ese punto de inflexión donde pues el Señor pues nos llama y este testimonio pues valdrá para esas personas que tienen dudas en su fe tienen problemas también en su vida también para para seguir el camino de la fe y yo creo que tu testimonio pues valdrá muchísimo para que las personas pues acepten estar en la iglesia vivir como el Señor quiere aunque estemos en este valle de lágrimas ¿verdad? que estamos inmersos y creo que como todo testimonio pues debe de ser escuchado y que sea de edificación para las almas que es la intención por la que se hace pues Pedro tienes el tiempo que necesites por delante para dar tu testimonio bueno pues mi nombre como ha dicho José Manuel es Pedro Pablo bueno yo soy yo soy soy aquí español nací en un pueblo de Guadalajara curiosamente bueno curiosamente como fue yo tuve un parte un parto natural digamos en la cama yo no vengo de hospital creo que eso ya es algo que ya digamos en mi no sé si la palabra de purgicio o mi temperamento viene un poquito impreso ¿no? ya desde el nacimiento pues que no es el nacimiento porque normalmente a mí en nuestra vida actual que toda la gente nace en hospital pues la mía ya es un poquito asilvestrado como quien dice ¿no? entonces vaya por delante que yo he tenido una infancia ya desde entonces pues muy rebelde siempre con mucha curiosidad con mucho querer saber y eso pues digamos que en mi casa pues siempre ha sido un poquito chocante un poquito digamos no la oveja negra pero sí el el que siempre la quisquilla ¿no? el que había que siempre que reprender en el trato con mis hermanos y mis hermanas ¿no? porque mis padres son docentes mis padres han sido maestros y en mi casa pues siempre ha habido una bastante disciplina y docencia ¿no? yo recibí una educación católica pero como no no más bien docente digamos no no profundizando en el tema de pues como ahora que pues muy espiritual y tal sino la típica la que viene un poquito encapsulada ¿no? la típica desde pequeño coge la catequesis hacer la comunión y ya pues iba con mis padres al principio bastante a las misas digamos sobre todo fines de semana hasta que uno coge a una edad ya la la típica adolescencia que ya te dejan un poco más suelto y uno pues se desvía ¿no? y ahí empecé yo un poquito ya pues en la vida un poquito ya más descolocada ¿no? el querer saber la ansia de la juventud ya sabes lo que son las hormonas que se dispara a uno y ahí tuve ya un primer un poco de incidencia ya de de inclinación un poquito a digamos esa inclinación que tiene todo ser humano de un poquito tirar a lo malo a lo desconocido a lo pues ahí yo ya un poco empecé ya a labrar un poquito un mal camino ¿no? pero bueno ahí mis padres digamos que me echaron un poquito el el cordoncillo me ataron otra vez de de en corto y me llevaron un ya hablo después de la GB y me llevaron a un colegio de del Opus Dei y fue un tiempo bastante bueno pues ahí empecé a aprender un poquito la doctrina todo lo que es un poquito la catequesis ya un poquito más en serio ¿no? y pues llegué a postular llegué a postular con el Opus Dei llegué a estar postulante de agregado hablo de hasta los 10 casi 17 años estuve haciendo toda la formación profesional y no sé cómo fue el tema porque aquello me hace que iba bien estaba en una estabilidad que iba conociendo un poquito el tema de la fe tenía una vida un poquito no era muy profunda pero vamos que empezaba a labrarse ya un camino ¿no? porque era un llamado pues entonces yo lo acepté digamos que fue el primer llamado pero no sé cómo fue la cosa que me desvíe totalmente además de la noche a la mañana en una serie de también influye un poquito entre la gente los compañeros que había en el centro de formación del Opus Dei a que yo iba pues hubo una serie de incidentes que digamos que me salió un poquito de rebeldía y el caso es que de la noche a la mañana pues lo abandoné y todo y dije yo me voy aquí a la vida pero de la noche a la mañana o sea no fue algo muy meditado ni que no aquí como que perdí por arte de vivir lo que digamos la esperanza la fe y me di a una vida pues totalmente contraria abandoné el estudio me puse a trabajar porque yo siempre en el trabajo desde entonces siempre he tenido bastante formación y se me han dado bien los trabajos y he sido bastante eficaz y bastante fiel a los trabajos y nunca me ha faltado trabajo ni de ese momento el caso es que pues me fui metiendo mucho en la vida de hedonista digamos de ahí empezó a germinarse una vida de desenfreno muy fuertísima pues era como algo que no sé si fue el haber estado yo lo vi en ese momento ahora claro ahora lo vi de otra manera entiendo que habrá sido una que fue una equivocación y una tentación muy grande que no supere o superar ¿no? y entonces pues me fui totalmente basculado de un lado a otro y entonces fue un desenfreno total la vida de la noche la vida nocturna tenía dinero mis padres digamos que me dejaron porque era 17 cumplí los 18 me fui al ejército hice mi servicio militar y empecé a hacer una vida un poquito doble que parecía que hacía unas cosas que atendía pero luego mi todo toda mi toda mi vida giraba en torno a la noche lunes, martes mi colegio de viernes luego era viernes sábado y domingo la noche loca entonces yo me enganché mucho no sé si se aquí tú me imagino que lo habrás conocido la ruta del bacalao por desgracias aquí tanto daño pues eso fue terrible viajes a Valencia consumo de todo tipo de sustancias alcohol a mogollón perdonar perdonar que sea tan explícito pero es que es así para que se entienda el nivel de la depredación a la que yo llegué y no me da miedo decirlo porque es así no te das cuenta te vas metiendo eso te va envolviendo y es una forma de vida al final porque estar de lunes a viernes y esperando el sábado viernes y domingo y esa era mi liturgia viernes y domingo al mogollón claro entonces eso al final me hizo crear una suerte de adicción de adicción bastante potente pero bueno digamos que sin nada que sin nada espiritual ni de ninguna manera en ese momento ahora entiendo que fue un primer cable que me echó el señor pues yo pedí ayuda y pedí ayuda a mis padres y que mira tengo este problema porque yo ya identificé el problema hablo con 21 años y me llevaron a Proyecto Hombre no sé si conocéis Proyecto Hombre aquí en España y estuve un año y medio y me recuperé pero eso fue solamente digamos pues la fuerza natural del ser humano por pura fuerza fuerza animal me recuperé bastante incluso dejé de consumir me empecé otra vez a hacer una vida un poquito más ordenada y me llegué a casa mi primer matrimonio y ese fue canónico o sea fue con la iglesia lo que pasa que pues de aquella manera el típico matrimonio que por desgracia hace mucha gente recibes el sacramento pero no tienes vida espiritual ninguna lo que es la mecánica como todo el mundo lo hace pues había que hacerlo y fuera pero nada de conversión nada de vida yo no quería saber nada de pues lo típico toca se hace y para adelante y estuve pues seis años seis años y pico ese matrimonio pues yo ahora yo lo entiendo que ahí no hubo mucha gracia aunque en el sacramento recibimos la gracia está claro que eso eso yo lo tengo muy claro aunque yo ahora he pedido una olidad matrimonial porque considero que en ese momento pues las cosas no se hicieron bien ni se hicieron adecuadamente pero eso eso es una cosa que no sé si luego al final lo comento o no bueno el caso es que ese matrimonio al final no desencadenó bien hubo fruto con dos hijos con fruto pero ese matrimonio no llegó a buen puerto desembocó al final en un divorcio tuvimos vida de de novios casi tres años dos años y medio tres años y luego de casados tuvimos cinco años es una vida de ocho años fue todo aquello pues ese fue mi primer mi primera recaída otra vez a lo mismo volver otra vez como el perro vuelve a su vómito ¿no? otra vez como en plan ya de rebeldía de porque ya es que ni el matrimonio pues venga otra vez al hoyo y volví otra vez a la vida esta de consumos se enfreno y tal afortunadamente como nunca he dejado de trabajar eso vaya por delante siempre he sido muy fiel al trabajo he sido capaz eso yo creo que es un don que he tenido siempre que digamos que el don de trabajo yo lo tengo siempre y eso también lo aprendí en el Opus Dei también el trabajo que se fiel al trabajo yo aunque en este momento pues yo no ofrecía nada pero a lo mejor la mecánica la inercia de lo que aprendí eso no lo llegué a perder ¿no? pues lo típico segunda recaída fue una recaída de cuatro años fatal malísima y volví a coger otro matrimonio otra vez civil como veis mi vida es para arriba y abajo mucho altibajo en este tiempo ¿no? y otros seis años siete años con otra persona pero esto era ya civil una chica de la República Checa ahí y hubo un momento bueno pero no estaba yo ya no estaba yo para muchos mucha entrega y demás era todo muy seco muy plano trabajaba y tal pero no había nada no había ni corazón ni sentimiento era una vida totalmente material y dentro del matrimonio pues seguía consumiendo y además de tapadillo eso tampoco acabó bien acabó al final en las discusiones y el mal ambiente y el divorcio y ese ya fue el tortazo de mi vida porque eso ya fue volver otra vez al vómito ya cuando me divorcé esa segunda vez y el odio ya fue un precipicio hago ahí hago hincapié en que el vicio el hedonismo la vida material otra como eso no lo tengas un poquito sujeto eso te arrastra y eso fue una vida ya esa última etapa de mi vida pues habló de hace ya no hace mucho habló de hace prácticamente diez once años porque ahora vamos a entrar entonces ahí ya unos consumos terribles una vida depravada o sea no os podéis imaginar lo que el ser humano puede llegar a hacer no me da vergüenza decirlo y aquí hago un pequeño paréntesis de una cosa de un incidente que tuve bueno incidente no como una luz que me dio en su momento y me voy a volver atrás en el tiempo a cuando estuve en la obra en el Opus de un comentario de una recuerdo en un círculo de una persona que dijo mira me he visto a fulanito hablando de una tercera persona y lo encontramos en un barrio de Chueca es así lo que nos contaron de un chaval pues que había sido la obra lo dejó y le encontraron tirado y estaba post prostituido así no lo contaron vale ese incidente a mi siempre me ha perseguido en todo este tiempo que yo he estado que yo he estado en esta vida tan depredada siempre he tenido presente ese momento porque yo siempre decía a mi no me va a pasar eso a mi no me va a pasar eso pues mira cada uno en su factor pero si si te puede llegar a ocurrir eso de que no nos va a poder que yo todo lo tengo controlado y tal en la vida tal somos muy sabios mira no nunca sabemos a donde podemos llegar bueno el caso es que yo me fui totalmente al hondo y hice mucho daño a mi familia mi madre me ha ayudado mucho yo sé que mi madre siempre me ha tenido las oraciones siempre me ha ayudado nunca me ha echado de casa siempre me tuvo con todas las trastadas que hice porque no os podéis imaginar la vida la vida malísima que pude que pude llegar a hacer en casa y el daño que he hecho ¿no? el caso es que eso era ingobernable estoy hablando del año 2014 2014-2015 era ingobernable y yo ya quería hasta de quitarme la vida o sea ya llegas un momento que te quieres quitar la vida no me la quería no me la quise quitar pero sí me la quise quitar indirectamente digo a ver si una noche de estas en una subida de estas en un consumo de esto me voy ya y acabo y acabo con esto ¿no? o sea ya lo estaba buscando porque ya era ya no era el consumo solo sino era ya buscar la bronca la bronca el follón ya lo estaba buscando directamente bueno pues al final la luz esta que el señor te da le decía pues mira hablando con mi madre digo esto o me voy a un centro de rehabilitación o me voy a o hacemos algo y hablamos de proyecto hombre que estuvimos un poquito de tiempo pero aquello no funcionó bien y al final mi madre moviendo el tema me encontró me encontró en el grupo reto no sé si conoces el grupo de reto de la esperanza son cristianos protestantes yo cuando centro cristiano es una comunidad te tienes que ir para allá la verdad es que ahí se me abrió un poquito un poquito la esperanza dijo centro cristiano y yo ya enseguida me volví la mirada atrás y a mí me sonó bien digo mira centro cristiano y me acordaba yo de lo que porque yo no lo probé pues he vivido tiempos muy buenos y la verdad es que lo que he aprendido ahí no me ha enseñado nadie digamos en el tema espiritual y en la conveniencia son valores y es enseñanza que no adquieres en ningún otro sitio desde mi punto de vista pues la verdad me refiero en el tema del cristianismo de la doctrina católica y el caso es que me fui con ellos estuve un año y medio y ahí empecé digamos empezó a fluir de dentro todo lo que se había sembrado antiguamente el tiempo toda la doctrina de lo que había lo que pasa que era un centro protestante pero ellos en sus limitaciones digamos la fe dentro de los protestantes digamos un reto pues tiene una doctrina bastante 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 similar a la católica quitando la parte sacramental pero el resto digamos exégesis de la palabra la forma de comportarse todo eso es muy similar lo único pues que no tienen la devoción ni los sacramentológicamente solo tienen ellos el bautismo ni la devoción a la Santísima Virgen pero el resto tú los escuchabas yo siempre le decía a mi madre digo que esto es como como la vida que hacemos católica pero sin liturgia siempre lo decía lo tenía muy claro y ahí empecé otra vez a leer la Biblia no había catecismo lógicamente a leer la Biblia y ¿quién me ayudó a ir en ese centro? mucho Radio María a escondidas me hice con una radio y Radio María y a escondidas y empecé a rezar el rosario curioso a escondidas a escuchar la misa a escondidas porque si te pillaban ahí pues imagínate no sé si conoces cómo funciona esta gente y entonces fue como una una vida un poco híbrida digamos ¿no? era mucho de la doctrina yo como yo ya tenía una base pues yo entendía pero la verdad es que lo que iban explicando ellos a mí también desgranando me valía y me servía digamos sus encuentros digamos y sus reuniones sus alabanzas bien empecé otra vez a adquirir mi vida de oración en los encuentros que tengo en ellos pero empecé a rezar mis rosarios y a hacer a escondidas digamos la misa la escuchaba en Radio María buscaba yo mi maña ya escondidas y estuve un año y medio con ellos y llegó ya el momento en que yo dije bueno yo tengo que yo tengo que tomar una decisión yo no me puedo quedar aquí ya estuve después de un año y medio ellos querían que me quedasen porque yo ellos donde me ponían yo funcionaba estoy llevando un rastro de ellos estuve llevando furgonetas me hice cargo de la cocina todo donde me ponían yo funcionaba yo estaba muy contento yo daba para ellos buen testimonio pero yo era católico ya era católico ya no 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 me había ayudado mucho y tal y yo pues al al pastor que tenían ellos pues yo ya llegó y digo yo me tengo que ir Antonio yo aquí no porque además se lo dije así claramente yo no puedo estar en un sitio que estoy poniendo una vela a Dios y otra al diablo ¿cómo es que me dices? sí si que entiende lo que quieras pero es así porque yo el antitestimonio que daban ellos de la fe a la catolicidad a mí me hacía ya mucho daño y eso yo yo ya empezaba ya a entrar un poquito en tiranteses porque claro yo les tiraba y yo pues peleaba también con la palabra digo mira aquí lo que pone es lo que pone majo bueno el caso es que salí de allí y ellos al fin me debí salí bien salí bien y vine otra vez a casa de vuelta con más miedo que vergüenza miedo terrible porque yo claro yo digo yo ahora fuera a la mínima como coja un vaso de vino con una comida o cualquier movida miedo terrible porque claro sale uno desnudo después de tanto tiempo ya ahí en la en la comunidad de los protestantes pues estás digamos un poquito en una en una vasijita acubierto entonces ahí fuera ya es hacer tu vida oye pues increíble el señor le pedí al señor digo mira yo me voy no quiero nada eso fue así se lo dije así como lo cuento no quiero nada yo solo quiero un catre así se lo dije un catre de dormir y un plato de lentejas no quiero más porque ya había visto todo lo que todo lo que había hecho nunca me había faltado ni trabajo ni mis dos matrimonios no me faltó ni vivienda porque bueno fenomenal pues yo incluso tuve un negocio no he querido entrar en el terreno económico de aquellos porque tampoco viene un poquito al caso no viene al caso casos que salí con más miedo quizás lo primero que hice fue venir irme a mi parroquia santo genia y buscar un confesionario y ahí eché todo fue lo primero echar echar todo en el confesionario el sacerdote que tenemos aquí se llama Rubén Inocencio tiene un tiene un programa que se llama quien guarda mi palabra en Radio María no sé si lo conocen bueno y él me confesó curioso porque yo ese programa lo oía mucho también en Radio María cuando estaba con los protestantes caso cuando salí me confesé esa voz me da muy familiar no lo largo eso es lo que son las cosas ¿sí? y no le asociaba hasta que la asocié y digo pero si este es el de y efectivamente era el de Radio María bueno el caso es que la vea y toda mi porquería ese mismo día ya habló habló a las 24 horas de salir de reto ya recibe al Señor en comunión una comunión bastante más limpia que la que estuve cuando estaba en el Opus Dei porque en el Opus Dei pues no hice las cosas tampoco bien que ese fue el motivo también desde entonces yo soy de misa diaria no he parado misa diaria no he dejado de leer la palabra de Dios todos los días todos los días tengo mi momento de Biblia y empecé a conocer digamos eso que se define tanto que le decimos yo lo veo no me gusta decir eso del encuentro personal como que el encuentro personal es un encuentro un presente continuo de la gracia yo lo veo así para mí ese encuentro que decimos hay que tener encuentro personal con el Señor es que no es un encuentro personal es el encuentro personal en la vida de la gracia yo no la había conocido hasta que he tenido que estar muy lejos muy lejos del Señor muy caído y ver lo que el Señor puede hacer en la vida de una persona si te dejas si te dejas y correspondes a la gracia porque el Señor es un caballero el Señor está en la puerta siempre está en la puerta si tú le abres la puerta como dice Apocalipsis he aquí que estoy en la puerta si me abres entraré y cenaré contigo pero no lo pongáis en futuro eso es en presente presente y continuo yo lo veo que es el presente y continuo la gracia la vida de conversión yo la estoy viviendo actualmente en esa perfección en esa conversión hasta que ya cuando fallezca y se me habrá la reunión con mis señores y me tenga que presentar cara a cara con él y dar cuenta de mi vida que espero que tenga esa muerte santa que le rezo todos los días a San José pero tengo que pasar este valle de lágrimas está claro pero ese encuentro personal es diario descubrí la adoración perpetua a la cual estoy aquí en Madrid en un en una capilla que se llama Cachito de Cielo llevo ya con ellos casi 5 años otra que han abierto aquí y eso es a diario a diario a diario y cada día me va dando el Señor mis pildoritas mis pildoritas mis pildoritas no he vuelto a recaer en nada todo por gracia del Señor no es un esfuerzo físico no, no, no es por gracia del Señor y lo digo gracias a Dios porque yo he sido adicto he sido adicto pero no solo adicto a la bebida y a las sustancias que yo tomaba he adicto también a la vida adonista a la vida del sexo a la vida de bueno todo desde que salí que como momento salí me confesé y tal es que no he tenido una recaída ni nada he tenido mis pequeñas digamos mis pequeños un poquito pues porque porque uno tiene las trazas de toda aquella vida ¿no? y tengo mi pelea diaria todos los tenemos pero en lo básico en lo mollar en lo que a mí me destrozo la vida oye ahí el Señor me ha dado una gracia que me mantiene a Dios le doy gracias todos los días porque es que es increíble yo lo intenté antiguamente en mi otra vida vida con proyecto hombre con una serie de terapia bueno nada imposible ha sido la mano del Señor ha sido encomendarme al Señor cuando me comenté y curiosamente a través de a través de pues de otros otros cristianos lo quiso así tuve que estar haciendo caso a todo lo que me decían aguantar ahí carros y carretas un año y medio oye mira ahí también recibí pero el sacramento fue es que fue un cambio un cambio total cambio total y entonces ahora pues mi vida mi vida actual es eucaristía oración mucha lectura de la palabra mucha catequesis mucha catequesis propia catecismo todos los días el catecismo mucha encíclica digamos yo no 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 hago apologética digamos en los en los en los medios pero en la calle sí sí la hago a mucha gente ayudo a mucha gente que hay en lo que mi mi imperfección y mi y mi y mi sabiduría llega pero la verdad es que es que a mí el señor me ha ayudado mucho y entonces yo lo tengo que compartir gracias lo recibisteis pues gracias lo debemos de dar ¿no? tengo esos talentos de que me da esa constancia y esa es mi vida es muy simple muy simple pero es que lo hago gozosamente entonces es la vida de la gracia no es una conversión decía he llegado he sacado el camino no no yo sigo en esa línea y que sea lo que Dios quiera entonces he vuelto ahora también a la obra lo puse estoy ahora de colaborador nada más me dicen que sí que mire a ver si si quiero si quiero algo más eso tendrá que el señor abrir la puerta uno abre la puerta y estoy trabajando con los regalos del evangelio llevando que eso es una cosa que una la gran sorpresa de mi vida digamos porque nunca me ha faltado el trabajo desde que salí de reto nunca me faltó trabajo buenos trabajos y cobrando bien buenos buenos sueldos sin dejar mi vida espiritual pero trabajos digamos coteados con todo el mundo y si el mago me ha ido llevando a una comunidad religiosa en la que estoy trabajando pues a 20 metros 14-20 metros de un sagrario ahí cuando quiero estoy en la cocina si tengo algún algún momento de necesidad abro la puerta voy y me voy al sagrario yo pienso que eso muy poquita gente muy poquita gente lo puede lo puede tener si no es digamos religioso los religiosos creo que sí pero vamos trabajar en un puesto de trabajo en el que puedas acercarte a un sagrario cuando quieras en el momento que quieras y tener ese momento de encuentro con él pues es una gracia grandísima ¿no? y también es una responsabilidad cuando tienes esta gracia porque muchas veces no sabes cómo corresponder ¿no? y entonces eso es lo que hay en lo que tengo ayuda en mi casa de lo que puedo a mi familia no salen de su asombro porque ellos están bastante alejados de Dios ellos aunque estén bautizados pues lo típico tienen el carácter tienen la gracia y dormidita la mecha no sé cómo la tiene la llamita y yo les doy testimonio pero como que no pero yo creo que el mejor testimonio de mi vida es lo que están bien ese es mi apostolado con ellos ese es mi apostolado y con mis hijos mis hijos no tienen no tienen la comunión y yo quisiera que ellos lo tuvieran pero claro es un palo muy grande y una una responsabilidad y tampoco quiero empujar mucho ¿no? mi hijo mayor que tiene hay un poquito de inquietud y dice que yo me he curado por mi fuerza de voluntad y por más que le digo yo no mi fuerza de voluntad no es la fuerza de la gracia del señor hijo mío que te lo estoy diciendo yo digo es como y cuando él no me lo quiere reconocer por más que se lo diga que es pura gracia que no es mi fuerza de voluntad ni mi ni mi ni mi estoicismo ni nada que yo estoy en lo que estoy por pura gracia y como le digo yo digo es que es como cuando Jesús hacia los milagros y no lo querían ver los fariseos en mi vida es lo mismo estoy diciendo que tenéis aquí un milagro viviente 24 horas en el transcurso y no lo quieren ver es curioso la ceguera que pueden tener las personas pero claro la fe es una gracia y es un regalo y un regalo también muchas veces que tenemos que que responder y si no respondemos pues eso es lo que nos quedamos lo que he dicho yo de la apocalipsis ahí estoy en la puerta en todo este tiempo yo siempre he tenido muy claro y ahora lo reconozco porque claro con todo el lío que he tenido todo el follón que he hecho digo como es posible que no haya liado haya acabado o en la cárcel o en una o en una bronca haber hecho un disparate y me he dado cuenta que siempre ha habido un hilo el hilo es un hilo muy fino muy fino muy fino porque yo siempre he tenido muy claro quién era el señor y me he dado cuenta que yo he sido muy rebelde que digamos que todo lo que mi mala vida ha sido una rebeldía una rebeldía no querer el 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 no querer le llamamos ateísmo muchas veces pero muchas veces es pura soberbia y rebeldía pero el señor no está suelta ese hilo que yo creo que es el que recibimos en el bautismo esa semilla que llevamos dentro ese carácter que recibimos en el bautismo no se pierde siempre está ahí está en ti que lo quieras digamos responder cada uno en su momento en su historia tendrá el momento porque no te abandona el señor la gente que se la gente que se condena porque también es cierto eso de que todos vamos a ir al cielo y tal no yo eso lo tengo muy claro y además es doctrina es escatología pura y dura o sea no todos no todos se van a salvar yo aun con toda la vida que tengo me la puedo pegar todavía porque yo ya he visto lo que lo que ha sido pero una cosa os digo que eso lo he vivido yo lo miro para atrás miro todo el tiempo y veo el hilo el hilo y veo como el ángel de mi guarda al que le doy muchas gracias le digo madre mía el trabajo que te he tenido que dar porque me ha sacado de situaciones y decir pero como es posible que esto no haya no haya llegado y es que es la mano del dios aun estando alejado de él aun siendo oye que soy su hijo que yo en el bautismo soy el hijo de dios un hijo más todos somos hijos no sabemos no sabemos no damos la importancia muchas veces al que le bautimos yo ahora yo ahora en la oración se lo digo al señor digo hijo de dios por adopción mira si pero hijo de dios es que no sabemos la grandeza que hay y cuando te bautizas eres hijo de dios no criatura no hijo de dios o sea la conexión que tienes con el señor como digo yo la cobertura que tenemos con el espíritu santo eso es un 5 g es un 5 g espiritual o sea y eso aunque te lo hayas pegado el señor es misericordioso el señor te tiene la mano cógela cógela es que no entiendo nada es que no veo nada si cree punto como dicen los apóstoles aumentanos la fe aumentanos la fe no creo nada pero ahí estás punto yo ahora mismo hay veces que en la oración igual hay veces que tengo unas oraciones muy buenas y otras veces unas oscuridades terribles y mis crisis también espirituales pero mira ya no me he suelto ya no me he suelto y te voy a decir es un cordoncito muy fino muy fino ese cordoncito no se pierde no se pierde por mucho que tú lo quieras cortar por mucha basura que tú quieras echar ese cordoncito no se pierde ese es el carácter el carácter del el carácter del bautismo bueno yo me confirmé también con el opus creo que eso también te da una fuerza lógicamente pero el pecado te aleja te aleja te aleja te aleja te aleja te aleja pero eres de Dios eres de Dios no lo olvides con mucha desesperanza que puedas tener por mucho mira levanta tus ojos para arriba no te quedes mirándote el terreno ni lo material porque eso no te va a salvar y eso se acaba es el Señor el que te salva el que te pone todo y ahora mismo en mis trabajos pues me cuesta oye soy ser humano en mi vida en mi vida carnal tengo pero tengo esa sexta esa sexta marcha que es la digamos la trascendencia espiritual los cinco G's como digo yo esa comunicación ese espíritu ese espíritu tiene que estar ahí y en ti hablo ya de los que estemos un poquito más convencidos cuidado en tu mano está esa morada que tú tienes darle el mejor sitio para él lo más limpio posible dentro de nuestras limitaciones y esa es la vida de la gracia que te equivocas vuelve a levantarte vete al al confesionario echa todo lo que tengas que echar que él te lava y arrepiéntete lógicamente porque si no hay arrepentimiento no te guardes nada dime soy un miserable y aun con todo lo que me has quitado porque claro yo ahora yo estoy en otra fase digamos de mi vida de gracia me ha quitado cosas muy grandes que yo jamás pensaba que sería capaz de ello digamos pero ahora estoy en otro tipo de pelea en las pequeñitas cosas y ahí el señor va mirando las tijeritas ¿no? tengo que operar el temperamento pues otro tipo las críticas que todo el mundo tenemos y aquí nadie me ha colorado perdón nadie 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 tiene alitas porque yo me miro y no tengo alitas nadie tiene alitas ni nadie es místico ni nadie es Santa Teresa Jesús que levita y el que busque eso hombre si el señor no te lo da aleluya ¿no? pero no te no te busques eso de verdad quédate en la humildad en la pequeñez en tu en tu ignorancia a veces ¿eh? y dale la gloria al señor que el señor lo ponga todo que el señor lo ponga todo y que cuando salga la cosa no te vengas para arriba no te emanezcas no, no, mira y así yo llevo así todo el tiempo yo cuando di testimonio con los protestantes yo les dije mire, tres cosas una yo no tengo ni idea de nada dos me dejo me dejo hacer eso lo di testimonio en una en una congregación y tres solo le pido al señor ¿eh? que cuando le vea cara a cara no tenga nada de que arrepentirme eso lo dije yo y lo dije de corazón lo dije de corazón y es que es así es así de simple de verdad y esa es mi conversión no quiero entrar en más detalles pero lo que quiero hacer mucho mucho énfasis es decir te vas abajo te vas abajo por muy abajo que puedas que nadie te diga que no te preocupes el señor te quiere sí el señor te quiere pero el señor te quiere también lo más cerca de él posible y en un cuerpo de corrupción el señor no va a vivir el espíritu santo no entra está en la puerta me entra en la cabeza el señor te quiere sí pero tienes que preparar esa casa para él y limpiarla tú con su gracia esa es la vida esa es la vida del cristiano y alimento eucaristía limpieza la duchita en el confesionario y los cinco g's para arriba y para abajo y dale que te pego y dale que te pego y dale que te pego y es así es así la vida mía y yo creo que es así de fácil el resto son accidentes yo lo veo así son accidentes uno de una manera otro de otra manera porque cada uno cuando nos crea el señor rompió el molde no somos iguales no somos una masa y yo lo he vivido así entonces el que tenga dudas el que esté por muy abajo que esté sea el pecado que sea cuidado que aquí nadie nadie es mejor que nadie es mejor pecador ni mi pecado es más sofisticado ni mi pecado mira da igual sea el pecado que sea yo os puedo decir que me hinché me hinché o sea lo que es llegar al fondo y escarbar y no hay más seguir escarbando o sea lo mismo que en la gracia tú puedes ir subir subir en el pecado es al contrario tú puedes bajar 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 escarbar 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 y deparar pero nunca si está bautizado y tal nunca 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 el señor te suelta nunca te suelta siempre tienes el cordoncito así que si a uno tiene y le vale algo mi testimonio y está muy abajo y no ve nada y tal intenta coger ese ovillito y muy despacito venga empieza empieza con el carrete y déjate que ese carrete vaya recogiéndolo pero con humildad con humildad y dejarse hacer porque si no uno va al peluquero que va a meter las tijeras o al cirujano y se empieza a mover lo más fácil es que te hagan más daño o sea deja que la mano que la mano funcione que el alfarero moldee tú no pongas nada ya te llega el momento en que a lo mejor tengas que poner pero si estás muy abajo déjate hacer que el señor te va levantando te va levantando y te llega el momento que diga ahora vas a hacer esto porque él te va llamando y te va a decir haz esto haz lo otro dame esto dame lo otro ayuda a este ayuda al otro pero hay que buscarlo y dejarse hacer y esa es mi vida y esa es mi vida y no quiero dar tampoco si vale si vale de mucho si mi forma de explicar las cosas yo entiendo que digamos que es un poquito descolocada ¿no? pero os hablo desde el corazón y es lo que tengo para entregaros y no hay ni truco ni cartón ni vanidad bueno vanidad también tenemos todos porque yo me ufano me ufano de haber podido responder a la gracia porque hay una parte muy importante o sea la gracia del señor es participativa y la santidad es gracia participativa ¿eh? no somos no somos menos no seáis tampoco no seamos calvinistas ni seamos tampoco ¿eh? porque en el mismo catolicismo hay mucho calvinismo soterrado de que el señor el señor lo va a hacer todo no esto no es magia el señor no es ni el abuelo cebolleta que te va a dar lo que tú quieras ni que transige cuando quieras ni es Peter Pan que te va a dar ni se la da madrina no, no, no o sea hay que remangarse hay que remangarse y hay que trabajar y hay que a veces mirar como es cada uno en sus exámenes de conciencia pero hay que responder hay que remangarse hay que coger la cruz muchas cruces y si tienes dos o tres cruces grandes, grandes grados como las que he tenido yo que me las creé yo yo me hice enfermedad o sea la vida de pecado empecé por una vida de pecado y acabó en una adicción muy grande me hice enfermedad o sea yo no sé si se me llegó a meter algún demonio me imagino que no le hacía falta 17 tengo enganchado porque te vea ni el demonio me querría fije en esa vida pero que es así así que es confianza en el Señor servos inútiles y hay que estudiar también hay que leer la palabra porque en la palabra en la palabra la palabra pesa al Señor si estudias bien la Biblia vas a ver tú lo que es la pedagogía del Señor en la historia de los hombres y participamos en nuestra parte en nuestro segmento y luego en nuestra vida particular también hacemos nuestra historia pero vamos eso ya sale en otro costal entonces es así de siempre así es así ha sido lo mío no ha habido no ha habido mucho más pero no es poco no es poco y de mucho donde sobreabunda verdad el pecado pues como viene sobreabunda la gracia y siempre que vamos de la mano del Señor pues que duda cabe pues que al final pues llegamos a buen puerto y muy importante Pedro el punto que tocaste antes la oración de tu madre yo creo que no hay hijo no hay hijo que se pierda con la oración de una madre podemos ver en el Evangelio incluso en una ocasión que iba una mamá siguiendo pues el féretro el ataúd de su hijo y dice que el Señor el Señor se compadeció de esa madre quizás quizás nosotros somos inmerecedores porque porque si somos unos sinvergüenzas somos pecadores emperenidos pero esa oración esa oración de nuestras madres en este caso pues la oración de la de la madre de nuestro estimado hermano Pedro pues el Señor pues también se compadeció de esa madre claro que si pobre mujer pobre mujer vamos a ver que hay que hacemos con Pedro porque esta mujer pues va a estar llano de que sufra de que sufra tanto y todos hermanos pues hemos pasado por cada cual yo en primer lugar nuestro hermano Pedro y cualquier hermano que nos esté viendo ahora nadie puede decir que su vida fue un color de rosa que no pasó por algún valle oscuro porque todo en cualquier momento de nuestra vida pues tenemos que pasar por ahí quizás si no es por ese valle oscuro quizás no buscamos esa luz que es el Señor yo muchas veces hermano cuando hablo cuando hablo de de mi testimonio pues digo bueno yo yo no he pasado quizás tantas penurias de de esa manera si en cierto sentido porque me olvide del Señor aunque no haya pasado por ciertas cosas que otros se han pasado pero yo igualmente si me he olvidado el Señor y lo dejé por muchísimos años pues ahí en la cajonera para mañana para luego siempre el Señor era para para luego hasta que el Señor pues desea te llama y ante ese llamado como a nuestro hermano Pedro pues nadie en su salida juicio pues dime Pedro yo te digo una cosa yo oye mira feliz culpa como dice no sé es un himno el de feliz culpa no sé cómo es no sé relatar pero vamos yo si no es por mi enfermedad que me hice con el pecado a lo mejor estaría en esa vida mediocre esa vida tibia esa vida relajada del Señor y a lo mejor habría llegado al final de mi vida oye lleno de pecados no tan fuertes a lo mejor no tan y a lo mejor tampoco me convertí o a lo mejor sí nunca se sabe entonces por eso hago hincapié en que por muy abajo que estés muchas veces el Señor te deja que te vayas o sea yo soy el hijo pródigo o sea yo llegué a brevar con los gorrinos de verdad oye yo llegué cuando porque yo aun trabajando fíjate un detalle aun trabajando y ganando unos sueldos buenísimos porque yo trabajaba en alta cocina trabajaba en alta cocina y vuelvo a decir yo me fundía los sueldos yo nunca no llegué a trapichar yo ahí ahí no pero yo me fundía los sueldos no tenía ni para comer ni para coger el autobús en los tres primeros días fíjate la vida como tendría que ser imagínate y bueno pues ahí estás muy abajo muy abajo muy abajo muy abajo feliz culpa como digo yo feliz pecado yo le doy gracias a esa ruina que tuve porque fue la que me salvó afortunadamente y llegué al borde del suicidio que la gente que muchas veces se cree a mí me va todo bien yo tengo mi cancha no tienes nada no tienes nada te falta el señor y da gracias que el señor permite que tú tengas eso y hay gente pues que no pasa de una vida plana pero cuidado que al final al final del tiempo te lo encuentras de cara en la ancianidad yo tengo muchos amigos que no ya cuando me tienen fe lo que pasa es que es lo típico a su manera yo ya cuando sea viejo cuando sea mayor ya le pediré perdón pero que estás diciendo muchacho si te están diciendo que a lo mejor te ha puesto a mi persona con mi testimonio en un momento dado cuidado que no soy nadie pero a lo mejor para que espabiles un poquito que no te está dejando que hay gente que tiene ruinas en la vida y hay gente que no las tiene oye venga gente que tiene las oraciones me pido que me vaya bien que tenga salud y tal es que a lo mejor si te vas y de bien no te vas a convertir o sea no, no cuidado con lo que pedimos muchas veces cuidado con lo que pedimos muchas veces que a lo mejor nos va todo muy bien y tal y aunque por mucho que vayas todos los domingos a lo mejor a la iglesia y a lo mejor estás teniendo pues la que yo tenía cuando dejó en el término pues no tenía ninguna vida pero el hueco un poquito de minio un poquito de una vida así espiritual por encima tal pero nada no hay conversión es una una vida de inercia ¿no? por eso te digo que no hay que tener miedo es que ni tampoco echar la culpa a nadie oye que cada uno cargue con sus responsabilidades no es que yo no he tenido culpa yo es que soy débil y como soy débil el señor me lo va a perdonar me cuidado 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 amigo cuidado cuidado porque estás en una presunción la presunción es muy mala yo ahora mismo me viene esa tentación muchas veces la tentación de la presunción mira que bueno soy mira que estoy aquí cuidado Pedro Pablo cuidado que el tortazo puede ser inmenso entonces hay que hay que tener mucho hay que tener mucha confianza y mucho cuidado y los ojos muy abiertos y ver y ver mucho a las personas escuchar a las personas no te voy a adorar como Juan o como mucho en Youtube hay gente muy buena hay programas muy buenos a mí me ha ayudado mucho el Padre Toro por ejemplo hay apologetas muy buenos hay muy buenas catequesis y por mucho que la iglesia porque la iglesia sí sabemos cómo está no vamos a entrar y no quiero entrar en esa en esa dinámica pero aquí nadie nadie va a dar respuesta por ti el día que nos presentemos con el Señor o sea hay que preocuparse hay que buscar hay que buscar no veo nada busca el que busca allá el que busca allá yo de Juan también también he aprendido he aprendido pero para que no soy de los que de mucho a los a los me gusta ahí soy un desastre porque soy ahí muy poquito ordenado pero hombre hay herramientas muy buenas hay herramientas muy buenas y hay que leer la Biblia yo os aconsejo que el día hay la Biblia cogeros el catecismo el catecismo que el catecismo en la caja de las herramientas en la plantillita sí, sí a diario el catecismo yo leo la didaje no sé si conocéis la Biblia de la didaje la Biblia de estudio ya es un poquito ya más pero vamos he estado yo mucho tiempo con la Nácar Culunga que encima ya es complicadita la Nácar Culunga es un poquito más complicadita pero os puedo decir una cosa el que no vea el que no entienda o sea cógete la Biblia cógete la Biblia empieza por por los evangelios no te vayas ni al Levítico ni al Deuteronomio ni al Génesis porque te vas a apajarar la cabeza si empiezas por ahí y catecismo el catecismo es que te ilumina el catecismo es que es la clave es la clave si en el catecismo no vas a entender mucho la Biblia y los grupos y los canales de apologética porque ahí vas a conocer al Señor porque dice la gente no, yo voy a mi a mí no me hace falta leer y tal no, mira si el Señor dejó una palabra dejó una doctrina dejó algo es porque son son las herramientas y son los signos por los que tú tienes que conducir y es como vas a conocer verdaderamente al Señor si no yo creo que no si no coges doctrina si no te no coges una una dinámica de trabajo es como es como irte a un tour sin un guía no, pues me voy voy a conocer Kenia y sin guía venga, voy a mi bola pues lo más fácil es que te pierdas a la primera ¿no? pues esto es lo mismo es un camino es un camino es un camino y al final y al final del camino pues está el Señor y la madre mucho yo el rosario bueno yo ahora mira yo también y esto lo empecé con los protestantes hago las laudes hago las laudes todos los días hago la hora intermedia hago las vísperas las completas y las lecturas fíjate eso y eso a mí me ayuda muchísimo pero ya lo empecé a hacer con los protestantes puedo decir yo era muy a escondidas y ahora con los rosarios yo en el trabajo o sea trabajando yo estoy en mi cocina trabajando y me hago un rosario otro con el coche otro con una persona con la que estoy ahí digamos que una vida en común no somos pareja somos hermanos pero me ayuda mucho me ayuda mucho y yo le ayudo ¿no? me hago cuatro rosarios cuatro rosarios antiguamente se hacía así se hacía los cuatro rosarios entonces esas cosas aunque te digan no es que es muy repetitivo es muy mira déjate no hay peor oración que la que no se hace y yo como yo he aprendido o cual si no se lo digo yo no tengo a lo mejor una un discurso muy grande cuando me levanto cuando estoy delante del Señor pero el Señor me ha hecho comprender yo te quiero así hijo mío no te voy a dar más porque te vas a subir para arriba y a lo mejor te subes para arriba y te caes entonces cada uno con sus herramientas Juan Antonio es así digo Juan Antonio José Manuel es así entonces te doy muchas gracias José por darme el privilegio de poder comunicar un poquito gracias a ti Pedro porque va a ayudar muchísimo yo sé que el Señor te ha puesto hoy aquí pues para hablar a la cara a muchas personas y y y el y el querer hacer este tipo de testimonios es para eso para eso porque este este tipo de testimonio puede tocar el corazón de muchas personas puede impactarle verdad y puede decir bueno si pudo esta persona yo también y además que cuento cuento con la gracia del Señor el Señor está conmigo en esto si voy a salir es porque yo quiero pero con la ayuda del Señor la gracia pues actúa en las personas y no es como como decía tu hijo es que eso ha sido por por tus capacidades naturales que tú has podido poner de tu voluntad y tú has no nuestra voluntad a veces es muy flojita es muy débil puedo decir que he estado 15 años intentando enmendarme 15 años fíjate 15 años proyectos hombres psicólogos fuerza de voluntad deporte yo hago mucho deporte eso nunca lo he dejado que también creo que es una gracia que el Señor me ha dado aunque tengo 56 años casi y sigo haciendo mi carrera diaria y tal hago mi yo sé que como dice la gente eres muy mayor dejado ya mientras el Señor me dé eso es por algo yo lo aprovecho es un ahí también hago mis situaciones con el porque el Señor corre a mi lado eso siempre corre conmigo está ahí y la madre y la madre la madre mucho mucho la madre entonces mientras no pongamos ¿eh? Estabas en falta Pedro con los hermanos de reto estabas de menos la figura materna de María muchísimo muchísimo pero mira ya cuando empecé a leer los años un día leyendo el Apocalipsis y y y el y el versículo de una mujer vestida de luz y coronada me fui yo a un a uno que no queda pues digamos dentro de la dentro de reto pues era de los que daba mucho testimonio y manejaba las asambleas y le dije mira le hago la siguiente pregunta si por María vino el pecado con Adán lógicamente ¿no? se entiende ¿no? digo ¿cómo es que con María vino la salvación? la respuesta de él la Biblia no es para discutir la verdad digo pero que me conteste muchacho esa fue la reacción digo pues mira María desate el nudo que está claro y me costaba mucho decir pero me cuesta que es que no lo veas con toda esa exércisis pero ¿sabes lo que pasa? en los protestantes tienen una 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 cortina echada yo lo yo lo conozco muy bien no quiero entrar si veas te darás cuenta que no he entrado mucho en esa dinámica lo he dejado ahí porque yo les estoy muy agradecido porque ellos me acogieron cuidado me acogieron son los primeros que me acogieron porque yo estaba desahuciado yo llamé a muchas puertas mi madre llamó a muchas puertas pero decían por la edad por el tipo de persona nada ni siquiera me acogieron los del cenáculo fíjate los del cenáculo si los conoces la comunidad del cenáculo que estaban entonces en Trabajo por la danza poco me acogieron que yo ahí y si me hago ellos me acogieron o sea el señor me dijo te vas a ir con lo más bajo digamos bueno pues te vas a ir con esta gente y se lo decía yo me dijo está mucho leyendo la Biblia que no lo veáis Juan 6 yo decía Juan 6 ¿no entendéis lo que dice Juan 6? no hombre que eso es es figura que no sé gente de figuras gente de figuras pero claro ellos parten esa gente parte de algo ya que ya sale de por sí en rebeldía en la forma de ver contemplar la Biblia entonces es una filosofía muy diferente entonces es muy difícil entrar ahí es muy difícil es muy difícil pero aun con esas yo he visto he visto que el señor también también los tiene porque mira el 90% de los de reto eran bautizados católicos estaban en apostasía en apostasía y el señor a esa gente también les tiene mucho cariño te digo entonces el señor les da la gracia porque claro esa gente aun están en apostasía y tal yo he visto mucha gente de corazón corazones muy buenos de entrega a la gente de ayuda esas comunidades terapéuticas hacen mucho bien y a mí me ha servido el trampolín para volver a la casa del padre digamos pero hay gente que se queda ahí y digo yo rezo todos los días por reto porque vuelvan al seno de la iglesia porque yo lo he visto que el 90% son gente que está en apostasía incluso gente que se rebautiza dicen no, te has rebautizado ya y tal eso es un pecado muy grande yo sé que es un pecado muy grande hay muchos que se rebautizan por quedar bien por quedar bien ¿sabes? pero la verdadera apostasía de esa gente es no creer es una fe mocha digamos mocha ¿no? al no detenir el sacramento pues estás un poquito desamparado pero ellos leen la Biblia tienen su oración y tal entonces digamos que esa es una cruz suya entonces esa gente tarde o temprano vuelve y yo sé que hay mucha gente que en el final de su vida se convierte o sea vuelve a la casa porque el señor a sus hijos no los abandona eso lo aseguro pues muy malo que seas o sea y que nadie te diga el señor te quiera si no te preocupes que tú eres incapaz mira no es que claro que tú eres incapaz lógicamente la gracia la gracia déjate hacer deja que deja que que el alfarero meta la mano y es traumática a veces a veces es traumático hombre un dolor de muelas hay que quitar la muela ¿no? duele y un apendicitis duele cuando raja pues imagínate el alma hombre es traumático la conmoción a veces es traumática que no te digan no o sea ni se ven auroras boreales por lo menos en mi parte ya me hubiera gustado ver aquí que se me hubiera aparecido una imagen aquí o mirar la madre en persona mira eso a muy poquitas personas ¿eh? y aleluya al que le toque pero el 99,9% de las personas es así o sea no no es algo espectacular y hay gente que sí gente pues que pero también hay que tener mucho cuidado con eso ¿eh? con los sentimientos que a veces la conversión de sentimientos dura lo que dura un suspiro ¿eh? al primer sople de viento pues como dice el versículo la palabra que cae en la piedra en el terreno con la piedra y cuando viene el diablo hasta luego Lucas o sea tampoco oye es que me siento mal es que no siento nada es que no tienes que sentir nada es que del ser humano a la espiritual el sentimiento es la parte más baja hay que hay que hay que tirar un poquito para arriba ¿eh? hay que meterse un poquito dentro y tirar para arriba y si hay que sufrir uno sufre que luego viene luego viene después de lo malo viene lo bueno fíjate si la vida es malísima la vida en la tierra es malísima y que nadie te diga no aquí en la tierra vamos a ser felices bueno en la tierra somos felices realmente somos felices en cuanto tienes a Dios y estás bien en gracia puedes ser feliz pero el sufrimiento no te lo va a quitar y es que eso meterlo en la cabeza eso es del génesis eso es el pecado que nos lo dijo vas a trabajar con el dolor de tu frente con el dolor de tu frente y la mujer va a parir con preñeces es así y eso no nos lo va a quitar nadie eso es la naturaleza humana viene así y ya está y no nos lo vamos a quitar lo podrás trabajar de una manera u otra pero eso lo tenemos no querramos no querramos adelantar por la derecha no queráis adelantar por la derecha hay que sufrir hay que que es así y la vida es como está y una cosa os digo por favor mira la vida por muy mala que sea como ha dicho José donde esté el pecado sobre donde la gracia entonces si hay mucho pecado en la sociedad tenemos que ser esas luces esa sal tenemos que serlo digan lo que digan es que me llaman fanático es que me da igual si tú ya por ser cristiano solo por ser cristiano no te van a odiar el mundo te va a odiar solo por ser cristiano o sea no quieras no quieras caer simpático porque no vas a caer simpático eres cristiano métete en la cabeza eres cristiano y en el mundo cristiano es chungo chungo de segunda categoría no me digas nada no me digas nada eso es ser cristiano entonces como quieras caer estupendo como quieras caer bien como quieras vas down vas down vas down porque en su cosmovisión no entra no entra no entra entonces de verdad hay que esforzarse pecado buen rollo buen rollo por decirlo gracias perdón aunque te cueste aunque dices no es que lo digo y no lo siento si no hay que sentirlo tú hazlo tú perdónalo no pero es que me cuesta perdonar hazlo olvídate es que no lo siento de igual hazlo el señor no decía a los apóstoles sentiros bien y a que le de un rollito que haga esto no no hazlo ya está es así entonces tampoco quiero dar aquí una homilia pero es que es así es que es muy simple y prepararse 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 y la conversión no es aquí he llegado ya estoy convertido ja ja jiji jo ju ja ja jeje levanto las manos al cielo que contento estoy mira no mete la mano en el arado hará tu vida y ayuda con el arado del al lado aunque te cueste unas veces podrás ayudar más otras veces menos pero ten la disposición que el resto ya lo pone el señor el resto ya riega el señor como decía no sé no sé si en Roma o tal Apolo yo siembro y Apolo riega o no sé cómo es ese pues es así tu disposición ten la disposición punto si tienes voluntad y disposición ya tienes mucho ganas disposición y voluntad porque una cosa os digo la entrega del señor eso de que de que como dicen los calvinistas ya está todo predestinado y el señor así deshace no 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 en la alianza en la alianza nuestra parte de la alianza es nuestra libertad de decir sí o no por eso María le rompe en el sí quiero sí quiero servirte esa es nuestra parte de la alianza no puedes dar nada que no hayas recibido has recibido cuerpo alma espíritu todo eso es don de Dios no decir yo te ofrezco no puedes ofrecerlo pero porque te lo ha dado está raro por eso el camo a primero y tú tienes que responder que lo único que podemos dar nuestra libertad nuestro sí quiero eso es la voluntad eso es así así esa es la conversión el señor de de igual manera pues te te anunció ¿no? Pedro ¿quieres seguirme? y Pedro en aquel día pues dijo Pedro sí sí quiero además el tema de la de la conversión tal como lo has comentado eso lo he vivido yo mucho en los protestantes ¿no? el día que yo me convertí ellos piensan que es algo mágico que es algo que ocurre instantáneamente ¿no? y ya luego pues todos felices ¿no? la conversión es un cambio de camino ¿verdad? si íbamos para arriba ahora vamos para abajo y es un constante en nuestra vida ¿no? no es que yo me convertí hace dos años y desde aquel día soy una persona feliz ¿no? es que la conversión es diariamente diariamente porque yo soy imperfecto todavía yo me convertí pero esa conversión es un cambio ¿no? es un cambio de camino ¿verdad? y yo sigo luchando contra mí mismo porque porque cada cual pues llevamos también nuestras tagas tenemos nuestros defectos ¿verdad? y tenemos que luchar diariamente contra eso esa picadura de la serpiente esa concupiscencia la llevamos siempre esa va a estar siempre una vez de una manera otra vez de otra yo me he añadido más yo tengo unas trazas y claro en mi vida de conversión actual en mi nuevo camino yo estoy purificando claro yo me he echado por mi mala vida y tengo una columna grande y yo tengo un purgatorio esperado uff y eso lo tengo más claro que el agua o sea yo tendría que hacer aquí algo muy grandioso con la gracia del Señor para no pero yo sé que el purgatorio me va a enchar y como lo ha pasado a muchísimas personas oigo muchas veces ahora cuando fui a muchos funales ya están los brazos del Señor ya están uff por favor por favor seamos un poquito serios hombre que la puerta es muy estrecha por mucho que te la quieran agrandar ahora porque ahora ahora es que la quieren ensanchar tan grande tan grande tan grande que digo madre mía es que alguno ni por esas o sea es como ni a Felipe II se lo ponen así hombre vamos a ser serios si no entendemos por favor entended que el Señor te perdona el pecado pero te perdona el pecado pero tú tienes que pagar lo que ha divanado ese pecado y esa pena no te la quita no te la quita nadie cada uno la tiene más grande es que aquí esa santidad a no sé que hagas un mérito tan grande tan grande tan grande tan grande por el Señor que pero eso cuidado y el que ande buscando eso cuidado por el camino que se mete entonces cogemos seamos hormiguitas poquito a poco y eso como ha dicho José Manuel que es así poquito a poco y yo el Señor me lo ha puesto así me lo ha hecho entender así cuando digo al Señor tampoco es que hay gente que sí yo estoy en el reto a mí me dijo el Señor una vez o sea yo escuchar la palabra del Señor perfectamente nítida 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 yo lo he tenido una vez pero otras veces pues me habla el pensamiento me habla las ideas me vienen esas locuciones que digamos ahí entra una vez si la escuché de dentro pero eso el que la haya escuchado sabe de lo que le hablo eso se oye dentro lo oí aquí en el corazón ¿sabéis cuál fue? Entrégate ríndete eso me dijo ya Dios que hay madre mía eso eso fue nítido o sea fue una cosa que salió de aquí de la boca del estómago digamos que donde está el corazón entrégate ríndete porque yo claro eso fue eso fue un reto ¿tienes? entonces hay que hacerlo hay que rendirse es que soy inútil es que no se hace la mira déjate hacer ya está y me ha dicho eso es el presente continuo de la gracia así como el Señor está arriba no sé si alguna vez es una pequeña pincelita que voy a dar esta vez el Señor está arriba que es el presente continuo también de la gracia en Él que está entregándose y baja en la Eucaristía ya sabéis cómo funciona esto ¿no? hay que entenderlo hasta que vuelva hasta que vuelva la parusía por eso nos perdonamos por eso nos da el alimento y nos perdona cada día los pecados en la misa y en sus sacrificios si no hay sacrificio no hay mérito que valga no hay mérito que valga y ese es el alimento entonces no Dios como dicen los protestantes o como dice la gente no es que Dios ya se murió resucitó y se acabó no el Señor se murió resucitó y ahí se quedó porque no hay tiempo cuando pasa del espacio-tiempo no es todo entra otro espacio-tiempo y Él está entregándose como dice Hebreos entró con la sangre de sus manos y eso es lo que hay entendámoslo si no es por eso no hay tu día entonces por eso el alimento de la Eucaristía es muy importante es muy importante es el alimento espiritual y ponemos nosotros nos ponemos la fe no es una pastilla juanola ni un jerocatil hay muchos que se creen que porque tomes eso te va a curar todo no, no luego ya pero es muy importante la Eucaristía el 5G y la lucha en el confesionario fijaros que fácil lo pone si es que lo dejó servido y luego cada uno con sus accidentes que vaya haciendo su vida ya el Señor va poniendo va podando va haciendo todo y no busquéis ya vamos es un consejo no busquéis espirituales extrañas ni que sentimientos ni queráis volar porque porque somos cuerpo, alma y espíritu pero el espíritu está dentro del cuerpo el cuerpo está jaulado y tenemos que interactuar es el misterio somos tres dimensiones tres dimensiones amigos y tienes que aguantar al otro lado oler, comer ir al servicio y trabajar y ya está no busquéis ni mear colonia perdóname la expresión ni busquéis no, mira de verdad es un consejo que os doy y eso es humildad porque mirad la madre o mirad a San José ¿qué lees de ellos en la Biblia? muy poquito ¿verdad? es que no ahí en la digamos en la trastienda de la vida del Señor se viene una parte muy importante y la madre ¿eh? me tiró en la cabeza es la primera que sube claro el Señor primero pero digamos por eso es la hija de Sion se ha subido ella subimos todos y ella pide por sus hijos es nuestra madre es la madre yo me dice yo me dice le digo mamá mamá se me cruzan los cales le digo se va a verse a mi madre pero mi madre también aquí pero la hija es nuestra madre claro que tenemos una madre arriba hay que hay que hay que hay que beneficiarse de ello tenemos un hermano mayor que es Dios Jesús y tenemos una madre meterlo en la cabeza somos familia somos familia 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 yo creo que la familia no esto que te venden por ahí ahora no, no familia verdadera familia espiritual familia de verdad de verdad no una cascara yo no digo nada más que eso me meto en tu terreno y la apologética es cosa tuya yo os doy gracias de verdad y si a alguno le sirve de algo dentro de mi descolocado de decir las cosas pues ahí os lo dejo y que os diga que el Señor es grande muy grande muy grande el Señor es muy grande muy grande muy grande le digo gracias al Señor así es Pedro Pablo vemos dice la escritura que Dios es amor y hemos visto que como ese amor pues se ha derramado pues en la vida de nuestro hermano Pedro no es no es un versículo romántico no hay que bonita que bonita es la palabra es que es real es que es real es real ese amor ese amor como hemos visto a lo largo de todo el testimonio que nos ha ido narrando nuestro hermano es real y se ha derramado y de qué manera pues en la vida pero esto no es un caso que ocurra de vez en cuando ese amor se derramará en tu vida en el momento en el momento que tú te abras al Señor Señor hasta aquí llegan mis fuerzas hasta aquí hasta aquí que es lo que le ocurrió a nuestro hermano Pedro aunque digan el otro no eso fue por tu fuerza de voluntad no por supuesto fue por mi fuerza de voluntad pero yo llegué hasta aquí hasta aquí y el Señor fue el que me empujó y el que me llevó de la mano para llegar a ser lo que hoy soy yo sin Él pues no soy nada 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 y eso esa es la grandeza de ser cristiano muchos venden por ahí te ofertan por ahí que ser creyente o ser cristiano pues es como si tú fueras un personaje VIP o eres una persona que lleva un escudo de poder alrededor tú no, no somos somos totalmente dependientes de Dios somos sus hijos y necesitamos de nuestro padre ¿cómo son nuestros hijos cuando son pequeños? pues tenemos que alimentarlo tenemos que llevarlo de la mano ¿para qué? para que vayan al colegio porque lo puede atropellar un coche o cualquier persona le puede hacer daño ¿no? pues Dios pues lleva y ha llevado nuestro hermano Pedro igualmente de la mano de la mano Pedro te cojo de la mano y no te suelto pero el Señor como ha dicho también el hermano es un caballero Él no te va a coger de la mano te va a arrastrar sin tú quererlo sin tú desearlo sin tú abrirte a la gracia ¿no? sino que el Señor muy caballerosamente pues llega a tu vida y es el momento en que tú le quieras dar el sí igual que le dijo María al ángel que le dio su sí pues nosotros también llega un momento en nuestra vida que tenemos que decir Señor me he cansado de la vida que llevo he llevado una vida desordenada y yo te digo sí a seguirte sí a amarte y quiero de aquí de hoy en adelante pues ser mejor persona y configurarme pues a lo que tú deseas de mí es que este es un loco es un fundamentalista de acuerdo muy bien tú sigue tu vida que yo sigo enfocado enfocado en lo mío ya al final al final de los tiempos y al final de nuestra vida pues ya veremos quién es el loco y quién no es el loco que a veces hay mucho hay muchas personas que viven alejadas de la fe porque como ha dicho el hermano viven acomodados en su vida tienen dinero tienen trabajo tienen un buen coche tienen un marido o una mujer preciosa una familia preciosa pero viven alejados de Dios y se llenan ante el vacío de Dios pues se llenan de otras cosas se llenan pues no sé de bolsos se llenan de coches de lujos ¿por qué? porque son personas totalmente vacías una persona que se sienta llena de Dios pues necesita muy poquita cosa como decía el hermano y me ha gustado lo que dijo señor solamente quiero una cama sí, sí una cama señor no te estoy pidiendo sabiduría como te pidió Salomón no no te estoy pidiendo riquezas nada te pido un colchón un tejado un techo y a ti un plato de lentejas y un plato de lentejas y si pueden ser con un buen chorizo señor con un buen chorizo de cantimpalo pues ya rematamos ¿no? pero ¿por qué? porque las cosas no te van a dar la alegría ¿eh? eso y eso lo he comprado yo la alegría te la da el señor es que eso es muy profundo es que eso ya tampoco quiero meterme yo ahí la alegría te la da el señor el que tiene el señor nada le falta dice Santa Teresa nada le falta es así pero eso hay que buscarlo hay que dejárselo hay que dejarlo que el señor te lo vaya dando ¿sabes? si es que si no no todos los días pum y cuidado como dice Eclesiastes cada día tiene su afán ¿eh? cada día tiene su afán esto no es cada día tiene su afán y es una vez es una vez es otra vez venga atrás plan 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 ay es que me he levantado con un dolor de aquí señor quítamelo no no ofrécelo hombre ofrécelo que no te pierda esa gracia ofrécelo también y sufre por él que eso tampoco se enseña hay que ofrecer las cosas por el señor y ayudarle completar la cruz como decía San Pablo ¿eh? completarla con mi con mi pasión ¿sabes? porque a nosotros nos corresponde si el señor pasó nosotros tenemos que pasar el tránsito de la muerte a la vida y todo eso como hizo el señor o sea perdón de la vida bueno de la muerte a la vida en mi caso como toda la gente que tiene la conversión porque es una muerte hay gente que está muerte en vida y alza vida pero me refiero de dejar este cuerpo y pasar ese tránsito como pasó el señor ¿eh? por nosotros en la cruz que la puerta estaba cerrada lo tenemos que pasar nosotros y va a ser traumático pero de verdad la esperanza te dice lo que hay al otro lado pero hay que verlo en clave de esperanza ¿es un trauma? bueno esto últimamente la oración me lo está poniendo mucho señor no te turbes que al otro lado está la alegría al otro lado está la alegría pero hay que ir lo más limpio posible de verdad ese traje blanco ese traje blanco se nos va a manchar se nos va a manchar está claro que se nos va a manchar porque el misterio de la iniquidad pues ya es lo que hay es que es así y no queramos ni contemplar y querer descifrar lo que la trinidad ni el misterio de la iniquidad porque es así punto ya está la sociedad de pecado también pues tenemos que dar nosotros lo bueno ser esa báscula ¿no? como la lucha a veces no intentes aquí a ti te corresponde hacer el bien tú tranquilo que eso no se va a perder aquí se está haciendo mucho mal yo voy a hacer todo el bien esa es la balanza eso también es una pelea espiritual aporta lo malo aporta lo bueno porque eso es la función de la iglesia por mucho que sean pecadores si no es por la iglesia el mundo y muchas veces el mundo está muy mal porque también la iglesia no está tampoco lo bien que tiene que estar si la iglesia está mal imagínate cómo está eso tenerlo muy claro entonces hay que dar a la iglesia lo máximo como dice si uno sufre si uno da de esas piedrecitas que somos piedras vivas de ese cuerpo si uno sufre sufre toda la iglesia eso es verdad si tú haces escándalo el escándalo es para la iglesia dice el señor por vuestra culpa maltrata mi nombre estoy entrando ya en cosas que a lo mejor ya me despido y a lo mejor no corresponde a lo que es mi testimonio porque yo lo que he creado aportar lo he aportado en otro momento si ya doy algún testimonio pues a lo mejor lo doy un poquito más colocado pero como esto me ha salido un poquito rápido me lo dijo ayer por semana y he respondido y pues bueno si no me ha salido lo bien que quiero pues es como el señor macho yo le doy la bendición a todos y os quiero a todos pero os quiero a todos en el señor no ese ese amor me los no mira no yo soy muy duro también yo tengo un cuero también pero dentro del corazón me lo ha arrancado como decían los profetas os daré un corazón nuevo y ese corazón hay que regarlo y el señor lo va regando y lo va haciendo o sea que el que le diga no es que no siento es que sí es que claro es que las cosas llevan un proceso hijos míos es lo que decía José Manuel ya me he convertido ya me he convertido ya ¿dónde están las alas? ya me he convertido en las alas ya levito ya me pongo en la oración y bueno ya casi que le cojo al señor así ¿qué pasa tronco? vamos a ver trabaja un poquito hombre trabaja un poquito trabaja un poquito porque hay que trabajar la vida espiritual también se trabaja pero si a mí me han dicho que todo es gracia participativa amigo participativa si no ¿dónde está tu libertad? ¿dónde está tu correspondencia? es que eso es de pura razonamiento tampoco hay que entrar en mucha doctrina hay que entender lo que nos tenemos entre manos si no sabemos lo que nos tenemos entre manos difícilmente vas a coger las cosas hay que también tener la cabeza que el señor te lo ha dado para razonar fue irrazón eso sí hermano Pedro muchísimas gracias de nada este testimonio va a ayudar a mucha gente va a dar sus frutos de eso no me cabe no me cabe la menor duda y pues agradecer también a los hermanos que han estado pues viendo este este video pueden dejar sus preguntas sus inquietudes en la casa de los comentarios y por supuesto que que le deis like que compartáis este 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 video si te gustó este video pues suscríbete ¿verdad? y para darle la mayor cobertura pues a este este video para que llegue a la mayor cantidad de personas pues hermano Pedro me gustaría si quieres decir algunas palabras para despedirte ante la audiencia pues nada que tengáis mucho ánimo y como dice el versículo del salmo levanto mis ojos al cielo a los montes perdón ¿de dónde vendrá mi consuelo? pues el consuelo viene nada que ánimo y trabajar que y guardar la esperanza que es la hija pequeñita de la fe tener esperanza que Dios cumple Dios cumple y ánimo y por muy feo que se ponga la cosa tira para arriba y si vienen las cosas torcidas y tal pues es lo que nos ha tocado en nuestro tiempo si las cosas nos ponen muy feas es que antes viene la parusia tampoco entréis en pánico y nada dar lo bueno consiste en hacer el bien punto hacer el bien y usar la cabecita como decía Chesterton yo cuando entro a la iglesia me quito el gorro no me quito la cabeza o sea que tampoco os engañen que por ahí hay mucho hay mucho piratilla hay mucha falsedad hay mucha mentira tener cuidado tener cuidado prepararos en lo que ya está en lo que ya está en lo que ya está escrito y en la tradición y para adelante para adelante como Dalicante nada muchas gracias que Dios os bendiga a todos y ánimo venga un saludo un saludo nos vemos que Dios os bendiga que Dios os bendiga que Dios os bendiga